El secretario de Obras Públicas destacó que a pesar de que Alejandro Moreno Cárdenas tomó el cargo en una etapa económicamente difícil para el sector petrolero que impactó directamente en Campeche por ser la principal fuente de hidrocarburos en el país, lo cierto es que las acciones que implementó el gobernador ha derivado en beneficios sin precedentes en la historia de la entidad. Es una situación económica terrible, ojalá hubiéramos tenido las anteriores cuando el petróleo estaba en su precio alto y además había la participación petrolera era bastante, era más de 1.500 millones de pesos. Entonces ha hecho un esfuerzo importante. El gobernador ha hecho un esfuerzo importante, más todas las obras que se van a realizar pronto.